Ay, qué bonito es volar a las once de la noche A las once de la noche Ay, qué bonito es volar, ay mamá Subirse, dejarse caer En los tirantes de un coche En los tirantes de un coche Y hasta quisiera llorar, ay mamá Me agarra la bruja, me lleva a su casa Me vuelve maceta y una calabaza Me agarra la bruja, me lleva al cuartel Me vuelve maceta y me da de comer Y dígame, dígame, dígame usted ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, ninguna, ninguna, no sé Ando en pretensiones de chuparle a usted ¡Gracias!